Este es el modelo italiano que anduvo con Galilea Montijo y Cecilia Galeano. Gran revuelo se generó luego de que la actriz Cecilia Galeano reveló en el matutino hoy que tuvo un galán en común con Galilea Montijo, el cual les resultó un mantenido y donde ambas se alegraron de no haber acabado casadas con el modelo italiano aludido. Durante la dinámica, donde quedó la bolita, las guapas presentadoras confesaron que en cierto momento de sus vidas ambas compartieron una pareja de origen europeo, de marca muy fina y que según ellas las convirtió en hermanas de biberón. Sin revelar el nombre, el par de conductoras aseguraron que estaban muy agradecidas porque sus respectivas relaciones con ese galán no hayan prosperado, ya que afirmaron que él se convirtió en un mal padre además de un mantenido. Tal personaje misterioso no es más que el modelo italiano Silvio Fornaro, que a finales de los 90 vino a México a probar fortuna como galán de melodramas y donde solo logró aparecer en papeles secundarios en las telenovelas Camila, Rencor Apasionado y Tres Mujeres. Para 1994, Galilea Montijo había conocido al modelo italiano en una de sus pasarelas y a los pocos meses lo invitó a vivir junto con ella. Para esas fechas, la jalisciense estaba preparándose en la Escuela Actoral de Televisa y fue ella misma la que le abrió las puertas a la televisora. Con una mano adelante y otra atrás, Fornaro fue encaminado al mundo del espectáculo por Galilea, pero la relación solo duró tres años, ya que el modelo, ahora convertido en actor, era muy mujeriego, además de que él pretendía enamorar actrices con mayor nivel y capacidad económica que su novia jalisciense, la cual apenas empezaba a despegar en su carrera. Luego de andar con una y con otra, para el año 2000 puso su mirada en Cecilia Galeano, la cual en ese momento acababa de llegar de Argentina y contaba con tan solo 19 años. Experimentado en las artes del amor, Fornaro de 36 años deslumbró la recién desempacada del cono sur y en tan solo seis meses la dejó embarazada. Harto de Cecilia y la bebé, Silvio Fornaro se regresó a su natal Italia un año después tras alegar que México era un país muy inseguro, no importándole abandonar a su pareja y a su hija, pues según él, retomaría su carrera como modelo en el viejo continente. Cuarentón y sin ningún futuro, Fornaro fracasó en su gran regreso al modelaje y a los pocos años quiso regresar nuevamente a México para retomar su carrera como actor en Televisa, pero su fama de vividor y malagradecido hicieron que nadie se interesara en él. A más de 20 años de haber compartido novio en diferentes momentos, tanto Galilea como Cecilia se ufanan de haber conquistado al mismo modelo italiano, quien gracias a los complejos y fobias de Montijo y Galeano logró aprovecharse de ellas, pero que al día de hoy lo recuerdan con nostalgia y hasta lo presumen. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.